Odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencida, de que me amaste dulce amor con insistencia, pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. No creas que si tú te alejas yo voy a llorar, tendré que buscarte otro amor con lo que sepa amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete en el destino, hoy te toca reír a ti mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. No despiertes y sueñes amor, niña hermosa que aún pare soñar. Despertar es quebrar ilusión, brillar entre sombras la amarga verdad, no despiertes y vives soñando. Y en tu mente hay torrentes de sol, si en tus sueños se encenden tus filhos, que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más un mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer aprobador, soñar que tuyo esté bien para ti. Soñar y nada más, que noche de quietud, que misteriosos van cantando amor y beatitud, morarán las estrellas de divinos de cantores. Y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. Ana muchas gracias, muy amable Ana Medrano, selección de bases, señoras y señores.